Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí Queriéndose feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor Él acabó un día adiós después de tanto trabajar Para liberar tensiones luego ya de revisar Dijo todo está muy bien Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral Quien se iba a imaginar Quien se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal Y que se iba a convertir en un desempleado más De a la tasa que anualmente está creciendo sin parar Desde ese entonces hay quienes lo han visto Solo en las calles Transitar Ando esperando paciente por alguien Con quien al menos tranquilo Pueda confesar Se me acaba el argumento Y la metodología Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí Tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está mi aquel Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Música 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 Así como los que tienes tú Le pido al cielo, solo un deseo Y en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te tengo a decir Que me imagino este virus Y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado Así como los que tienes tú ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me ha querido? Una diosa licántropa En el entorno de una noche romántica Mis hallidos sin el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana Y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente Siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios